Muy buenas tardes, el gran show de la tele, y volvemos a la cancha, J.R.T. es en vivo, dale. Llegó a la fiesta con ese vestido, en ese momento me flechó, me flechó, me flechó, me miré a los ojos y ella también, es un ángel que vino a hacerme, vino a hacerme mucho bien, la quita a bailar y dijo que sí, entonces le puse una mano ahí. Y esa cintura chiquita, chiquita, como se había visto, cosa más bonita, y me sorprendí. Me gusta su estilo y su forma de ser, pero más su trasero y su color de piel, su color de piel. Escucha mi amor. ¿Qué, qué, qué? Me gusta ser directo y eso le gustó, creo que por eso fue que se dejó, robar un beso. Y me dijo, llévame, 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 llévame contigo. Y me dijo, llévame, 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 llévame contigo. ¿Cómo dice? ¿Qué, qué, qué? Y voy a llevarte, nena, que sea al cielo, de estar contigo, ese plástico me anhelo. Quiero darte besos, todo mi cariño, nena, sentir tu abrigo. Quiero besarte, quiero sentirte, y darte besos, nena, hasta el amanecer. Y dice Justin, oye mujer, ¿qué cosa? Quiero tocar tu piel, y despedir tu alma. Muchísimas gracias. Esto sigue. A ver, seguimos. No se escuchan las chicas solteras. Seguimos cantando, Christopher. Muchísimas gracias por la invitación, un placer inmenso poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias al OFC, de KL3, a las Chil, los P. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya está. Que no te olvides. Ok. ¿Cómo? Cuando quieras. Vamos a seguir. Jebito de la chica soltera. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas malas. Yo sí me enamoré. Échale, mi amor. Me dijiste que no sentías nada por mí. Que seguí contigo dormí. Que lo olvides mejor. Que no te busque, que no te llame. Que otra persona tiene la llave. ¿Para qué? Para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Totalmente en vivo. Será muy tonto hacerle caricias a la pared. Y a la pared. Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré cuando te mire besando a otro. Me moriré. Échale. Hace un par de días que te marchaste. Hoy mírame. Solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. ¡Eso! ¡Y esa! Vamos a seguir bailando, disfrutando de la tarde. ¿Dónde están las chicas? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice... Me complaza amarte. Disfruto acaniciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entregarte a mí. No te fallaré. Contigo yo quiero envejecer. No te fallaré. Contigo yo quiero envejecer. ¡Va la hoja de israel! ¡Quiero darte un beso! Perder contigo mi tiempo. Guardar tus secretos. Cuidar tus momentos. Y abrazarte. Esperarte, adorarte. Tenerte paciencia. Tu locura, mi sencilla. Oh, 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 oh. ¿Qué? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dice... Disfruto mirarte cada movimiento. Un vicio que tengo. Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura me dice Gracias Muchas gracias Esto fue lo más nuevo de KL3 Muchísimas gracias Nos vamos contigo mi loca Ahora sí, ahora sí arranca la fiesta Porque nosotros somos KL3 papá Aunque a veces por celosa no te quiero Aunque a veces no me entiendes ni me entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Aunque peleemos no eres todo Lo que necesito, la luz de mis ojos Aunque peleemos siempre vuelvo A buscar abrigo, es a ti a quien quiero Eres mi celosa luz Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa ¡Échala! O escuchá Báilalo Báilalo O báilalo Para vos, Seba Rodríguez Que estamos todos gordos ¡Échale! Gracias Mati Barber Por el corte Y el chico de las chicas solteras ¡Vamos, chicas! A ver Y dice, y dice, y dice, y dice ¡Como! Ay, me cena sin hacerte nada Pero yo te entiendo Sé cuánto me amas Igual es como yo te amo Y no acepto que nadie se meta en tu alma Porque eres mi celosa hermosa Porque eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Ahora quiero llamarle a un amigo, amigo de la casa Pásale Monchi, vamos a cantar Para todas las personas que le tienen el amor de su vida y que le aman Dicen, dicen Gracias Monchi Como Todos los días me paso pensando en tu bella sonrisa Que me hace enloquecer La dulzura de tus labios me hace sentir un esclavo de tus besos ¡Y eso! Tú me miras, yo me vuelvo loco Me dices al oído que quieres jugar conmigo Y empezamos una noche de pasión, solo tú y yo ¡Escuchá! ¡Cómo dice! Te voy a amar hasta morir Te voy a amar como tú quieras Te voy a amar hasta morir Te voy a amar y hacerte feliz ¿Quiénes somos? ¡San L3! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Yeah, yeah! ¡Pa' tu corazón! ¡O sí, mi amor! ¡Iquiel! Este es el Monchi, papá Y así nomás Para todas las chicas solteras en esta tarde ¿Cómo dice Carlito? ¿Cómo dice Carlito? Cuántas locuras le he dado a la cama No puedo entender ¿Cómo haces beber? Que quiero más y más y más y más Cuántas locuras le he dado a la cama No puedo entender ¿Cómo haces beber? Que quiero más y más y más ¿Cómo dice? Te voy a amar hasta morir Te voy a amar como tú quieras Te voy a amar hasta morir Te voy a amar y hacerte feliz Te voy a amar como tú quieras Te voy a amar como tú quieras Te voy a amar hasta morir Te voy a amar y hacerte feliz Muchísimas gracias Te voy a amar hasta morir Te voy a amar como tú quieras ¡Esa! Y lo canta bien fuerte, a ver Porque vos se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol ¡Y esa! ¡Pumbia! Y la gente divertida con las manos bien arriba Tengo haciendo palmas Y las manos arriba Los pibes, las pibas Porque esto dice Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa ¿Cómo dice? De aquella trampa mortal Otra cerveza Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para me dar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza A ver, ¿cómo dice? ¿Qué? 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 Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol ¡Ay, amor! Porque vos Se nota que no me querés Se nota que no hay más Todo día no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol ¡Y amor! ¡Y amor! ¡Muchísimas gracias! Y las palmas arriba Todas las tribunas siendo palmas arriba ¡Palmas arriba! Y el grito de todas las chicas fiesteras ¿En dónde están a ver? Para todas las guachas piolas ¡Vamos! ¡Vamos! Y entran las bailarinas ¡Eh, eh, eh! Una guachas piola Que se pone bien loca Nunca he sentido nada como el don en mi vera ¡Vale, go! Ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más ¡Vale, go! Toda la noche me mensajea ¿Qué? Se hace la piedra y me sorrea ¿Por qué? Porque viene caliente Queda nieve pa' el motel ¡Vamos! Me gustan los pibitos juguetones Le encanta solo en muchas posiciones Se muere porque quiere Como dice bien fuerte Una guachas piola Que se pone bien loca Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Como yo me la arranco Ella siempre me pide más ¡Vale! Toda la mano arriba Toda la mano arriba Toda la mano arriba Haciendo palmas arriba Palmas arriba Y la chica del esta ¿Quién? ¿Quién? La vueltita La vueltita De El Monchi Dale, dale Muchísimas gracias Monchi Línea 3 O sea KL3 aquí En esta tarde de Sábado Espectacular Y hay más Hay más Creo que te adelantaste Sí, me adelanté un poco Dale Venga un poquito Sí, vamos Gracias Dale Adelante, amiga Amiga de la casa Antonella La princesita de la cumbia Elizabeth Estoy harta, mi amor De cada mentira De cada mentira Que se te cruza enfrente Y al día siguiente Con ella amaneces Nuestros bellos recuerdos Que tiraste por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van ¡Van a la mochila! ¡Van a la mochila! Pero el sol no regresa Dice ¡Eso! ¡Qué microbrón! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡12 años atrás! ¡Un clásico de clásicos! ¡La princesita de la cumbia! ¡Junto con K! ¡L! ¡Tres! ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Como! Dime hasta cuándo tendré que llorar Dime hasta cuándo tendré que sufrir Por tus mentiras Por tus mentiras Tus engaños de mi niña ¡Y sabes que te quiero! ¡Que eres tú la chica! ¡Que! ¡Que mi vida yo siempre he anhelado! ¡Y sabes que te amo! ¡Que pase lo que pase! ¡Yo siempre estaré a tu lado! ¡Que! 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 ¡Esta año ya pensé que he llorado! ¡Yo siempre te he perdonado! ¡Pero sabes que te amo! ¡Regresa a mi lado! ¡Porque mi corazón está llorando! ¡Y dime hasta cuándo tendré que llorar! ¡Y dime hasta cuándo tendré que sufrir Por tus mentiras Tus engaños de mi niña ¡Echale mi amor! ¡Dime hasta cuándo tendré que llorar! ¡Dime hasta cuándo tendré que sufrir Por tus mentiras Tus engaños de mi niña ¡Eso! ¡Y no te olvides! Arroba acá en el 3 Pro Wine ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡En Chile! ¡Como! ¡Escucha! ¡Cumbia con clase! ¡Escucha cómo se hace! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Como! ¡Levantamos! Estoy harta, mi amor De cada mentira, de cada bandida Que se te cruza enfrente Y al día siguiente con ella amanece Nuestros sellos de cuaredos Nos tiraste por las escaleras Y tras varios sequílios Los nubes se van ¡Escucho! ¡Arregles! ¡Cumbia! ¡A ver! Tú me matas, mi amor Yo jamás te daría una traición Ven, mi nena Hablemos y arreglemos la solución Ya no puedo, mi amor Ya no puedo verte Mucho menos creerte que Y ya no soy como dice ¡A ver! Estoy harta, mi amor Cada mentira, de cada bandida Que se te cruza enfrente Y al día siguiente con ella amanece No es un bello recuerdo Se tiraste por las escaleras Y tras varios sequílios No es que van ¡Canta en la tribuna! ¡Cumbia! Pero el sol, ¿qué? Pero el sol no regresa ¡Gracias, cariño! ¡Gracias! ¡Princesita de la cubia! ¡Muchas gracias! ¡Sorna y dice a ver! ¡Gracias, Santo! ¡Ay, tú! ¡Sólo tú! ¡Tú eres mi amor! ¡Eres mi sol! ¡¿Cómo dice?! ¡Qué fuerte! ¡Pero! ¡Pero mentiré! ¡Sube, sube! ¡Ay, no, no, ya no quiero de ti Ni de tu amor ¡Aléjate! ¡Oh, márchate! ¡Y dice! ¿Por qué no te vas? ¡Aléjate de mi vida! ¡Sigue, sigue! ¡Y déjame la vida! ¡Canta música! ¡Dice! ¡Qué! 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 ¡Por qué pronto sanarás! ¡Por qué no te vas! ¡Anda es de gris! ¡Y aléjate de mi vida! ¡Oh! ¡Y déjame la herida! ¡Qué! 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 ¡Déjame vivir en paz! ¡Qué! 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 Y la gente divertida, mano arriba Faciendo palmas, arriba, arriba ¡Arriba! ¡La princesita de la cumbia! ¡Junto con... ¡KL3! ¡Gracias, Valena, por vestirme! ¡Ay, tú! ¡Todo tú! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi sol! ¡Así decía! ¡Pero mentirá, pero mentirá, pero mentirá, pero mentirá, que no, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor, alíjate, 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 alíjate! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Qué dice! Quiero darte un beso ¡Gusto valorarte, nunca voy a olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura me llena ¡Gracias! ¡Chup! Para Número Contrato, llamar al 0-9-8-5-88-70-005 ¡KL3! ¡Muchísimas gracias, Carl Show! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Será hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Piroca! ¡Bailado! ¡Bailado! ¡Ah! 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 ¡Ah!